La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha propuesto este jueves mejorar la ayuda de 426 euros a parados de larga duración con cargas familiares para que pueda acogerse un mayor número de personas y ha afirmado que existen campos de mejora que puede acometer un próximo gobierno. Durante el debate de convalidación en el Congreso para prorrogar un año más el programa de activación para el empleo hasta el 15 de abril de 2017, la ministra en funciones ha confiado en que todos los grupos parlamentarios voten a favor de la prórroga de este real decreto sumando todos por el sí y ha abogado por seguir ayudando a los colectivos que lo tienen más difícil. La ayuda de 426 euros mensuales está dirigida a desempleados con dificultades de acceso al mercado de trabajo y con cargas familiares y puede compatibilizarse con un trabajo por cuenta ajena. Báñez ha explicado que hasta el 15 de abril más de 103.000 han recibido la prestación de 426 euros y la media de inserción laboral ha sido del 16 por ciento.